Hola amigos de Collection, nos encontramos con David Connor, embajador de Babyliss para Estados Unidos y Latinoamérica. Él nos va a platicar un poco de su experiencia en la EBS y nos va a platicar un poquito más de lo que hace él en Babyliss. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno que estás por aquí. Oye, ¿nos puedes platicar cuál fue tu experiencia aquí en la EBS? Pues, totalmente el show, el expo aquí es una experiencia muy especial. La cualidad de estilistas es bien alta. El show es muy bueno aquí. Ok, ¿cómo viste el público mexicano? ¿Cómo lo sentiste? Porque vi que viste Glass, Masterclass y además estuviste en plataforma. Tan humilde, tan inteligente, los estilistas aquí tienen valor para su trabajo. Un pasión que yo puedo entender. No importa el idioma o no. Claro. Oye, y hablando un poquito de Babyliss, ¿qué piensas de Babyliss? ¿Cómo ves tú los productos de Babyliss? Yo tengo una pasión para este tipo de negocio y no voy a andar con Babyliss y no sería un producto que yo creo en él. Con Babyliss vamos por todo el mundo, Italia, toda Europa, Asia, Sudamérica y ahora aquí en la Ciudad de México, estamos dando el estudio de barbería. Se llama Barbarology. Si quieren mirar más pueden mirar en el social video. Hashtag Barbarology y Babyliss for Barbaros. Perfecto. Oye, ¿qué novedad ha representado en esta ocasión Babyliss en el EBS? ¿Qué novedad? ¿Cómo? ¿Qué novedad salió en el EBS de Babyliss que tú pudiste comprar y mostrarle a la gente? ¿Alguna novedad de los productos? Novedad. Algo nuevo. Algo nuevo. Ahorita estamos mirando en los cortes de muchachos, bien socado el pey, no tan estirado, estilo europeo, pero más socadito, estilo clásico americano. Yo siento que eso va ser la moda que viene ahorita. Perfecto. Pues algo más que le quieras decir a nuestros seguidores de The Collection. Trabaja duro todos los días, practica y siga su corazón, su pasión. Perfecto. Muchas gracias Babyliss. Y bueno, qué bueno que estuviste con nosotros en esta ocasión en el EBS. Les deseamos mucha suerte y nos estaremos viendo pronto. Gracias. Gracias.